Bueno, la verdad que ese proyecto de declaración lo preparamos junto con el diputado Adrián Bogado y adeguieron y acompañaron todos los otros diputados del espacio de Juntos Somos Más entendiendo que realmente es grave lo que pasó, es alarmante, no solo la violencia ejercida contra estos periodistas Leo Fernández Acosta, Julieta González y el joven Adrián Gamarra con las imágenes que hablan de por sí sola sino que después lo que sale a decir la diputada Parola de tratarlos de tilingos la verdad que es alarmante porque ella es una funcionaria pública, le está por el pueblo pero que tiene que representar los intereses de todos los periodistas uno cuando ocupa una banca no la ocupa solo para quienes no votaron sino que es diputada nacional, no hay diputada del frente de la victoria Entonces, nos parece grave, nos parece grave que el gobernador desde el micrófono del operativo trate de odiadores seriales, de revolucionarios comparando la revolución francesa Yo digo, justo el día anterior en la escuela de líderes que estuvo a cargo de mi hijo puso la imagen, o sea que evidentemente algún informante tiene de la Bastilla, de la revolución francesa que en vez de tener la bandera francesa tenía la bandera de Facebook porque lo que nosotros sostenemos es que hoy la revolución la damos por los medios digitales, por las redes, por la prensa y se ve que eso también molestó al gobernador por eso el proyecto entiende esto que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la libre expresión, la libertad de prensa es la piedra angular de una vida democrática o sea, si no hay libertad de prensa, no hay democracia y no solo afecta al individuo, sino a la comunidad toda el derecho a estar informado para poder adoptar las opciones que cada ciudadano tiene por eso en el proyecto que tiene cuatro puntos en el primero repudiamos los hechos de violencia en el segundo instamos al gobernador de la provincia a que cese y garantice la seguridad a través de la policía de todos los periodistas, de la libertad de expresión de la libertad de circulación porque digo, se vieron afectados un montón de derechos en lo que se vio el sábado con estos periodistas y también repudiar los dichos de la diputada nacional invitándola a rectificarse y a recordarle que es diputada que representa a todos los espacios Gabriela, por otro lado es preocupante la actitud del jefe de policía que con total cinismo dice, bueno, acá están los organizadores y ellos no quieren que ustedes pasen, no pueden pasar es decir, él asume lo que está pasando él sabe que le estaban cerrando el paso que le estaban prohibiendo ingresar a dos periodistas y él dice, bueno, si los organizadores les niegan el derecho de ingresar y bueno, yo no me meto pero él sabe perfectamente que esto no es así es decir, esto no es no puede ser motivo de discusión decir, no, ¿qué habrá querido decir? dijo lo que dijo esta gente que estaba ahí sí, te escucho ellos cuando vos haces algo que no está dentro de lo que pueda manejar el gobernador, los discípulos se ponen muy nerviosos y dicen barbaridad dicen y hacen atrocidades digo, lo del jefe de policía quien debe estar a cargo de la seguridad quien debe estar a cargo de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y prevenir la comisión de delitos y dicen que han cometido varios delitos es el primer cómplice de lo que estaba pasando por eso nosotros, te lo quiero leer en el punto 4 puntualmente del proyecto decimos instar a todos los poderes del Estado Provincial acá entra legislatura, poder judicial poder ejecutivo y ahí también la policía a mantener y preservar la institucionalidad republicana debiendo actuar siempre en el marco de la legitimidad, legalidad y constitucionalidad de sus actos único camino para mantener la vida y recuperar la vida democrática que la estamos perdiendo así con estos avasallamientos permanentes recordar que el operativo por nuestra gente todo es un acto público un acto de gobierno que si bien lo hacen como un acto partidario con fondos públicos es un acto de gobierno y ver la patota que son mantenidos por concejales por funcionarios ¿qué hace Tafetani en el operativo? por nuestra gente todos digo tendrán que dar explicaciones entonces yo creo que todos tenemos que levantar la voz sobre todo hoy especialmente feliz día a vos Gabriel y a todos los que se comprometen con construir una sociedad mejor con una sociedad con libre expresión con pluralidad de voces por eso hoy lo que quisimos demostrar es que queremos la formosa pluralista con diversidad de ideología y pluralidad de voces por eso hicimos un posteo una imagen con distintos medios de prensa no entran todos porque son muchos donde reflejamos que podemos compartir con alguien oficialista y con alguien no oficialista digo ese es el desafío que tenemos como sociedad porque si no esta grieta nos va a terminar matando a todos y sobre todo ¿cómo te puedo decir? sometiéndonos a la tiranía de una persona que está desquiciada yo creo que Gildo Infran está desquiciado Gabriela por otro lado es cada vez mayor el rol de los jefes policiales ¿no? es decir alguien definió a Formosa como un estado policial la omnipresencia policial la importancia política de los jefes policiales la influencia política que tienen uno de los últimos episodios fue Felipe Sergio Cañete ex jefe de policía y hombre de confianza de Infran poniendo a dos hijos de él en cargos de jueces entonces tenemos a su hijo Sergio Felipe Cañete que hasta hace poco era jefe era un oficial de la policía ahora está encargado de juzgar situaciones donde están involucrados policías ¿no? policías que fueron sus colegas hasta hace muy poco tiempo y me refiero al caso Gavilán ¿no? donde según las testigos la testigo que acompañó a los oficiales de la comisaría cuarta que eran los únicos que estaban autorizados a intervenir como prevención cuando ellos llegan al lugar donde se supone que estaba muerto Luis Gavilán encuentran a 12 policías entre ellos al jefe del DDR destacamento de despliegue rápido al comisario Monchuti estaban en la escena del crimen o en la escena de la muerte y después nos encontramos con que este mismo juez no resuelve la situación tengo entendido que ahora decretó el secreto de sumario ¿no es cierto? es decir está preservando un 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 secretismo porque hace mucho tiempo que no quiere hacer lugar a lo que pide la familia y por otro lado nos encontramos con actas falseadas porque el testigo dice que él no vio lo que le hicieron firmar que vio y después un cuerpo que es el cuerpo de Luis Enrique Gavilán que supuestamente no tenía ninguna lesión pero sin embargo en la autopsia aparece con un montón de lesiones es decir acá hay una situación muy rara muy preocupante la familia de Gavilán está nuevamente en la ruta 86 reclamando justicia en Portón Negro y el expediente es realmente preocupante porque hay tales irregularidades que el comisario perdón el juez Cañete debería haber dispuesto que se investigue a los policías que trucharon las actas y qué pasó en la comisaría del Colucio donde Cañete perdón Gavilán salió sin heridas pero terminó muerto con 20 heridas escoriaciones y esquimosis en el cuerpo la verdad que el desarrollo de la de la actividad que está desplegando el juez Cañete toca toca casi de pleno el incumplimiento de los deberes a su cargo porque él está violentando la posibilidad de que el querechante pueda acceder a una prueba de vital importancia que es la exhumación del cadáver y la segunda autopsia que incluso la familia va a pagar hace más de 10 días a mí me sustituiste facultades Gabriel que sos el apoderado para poder intervenir en el expediente a mí no me dan acceso al expediente yo he estado esta mañana el expediente había salido en forma urgente salió hoy en despacho pero en forma urgente a fiscalía nos vamos a fiscalía no te muestran el expediente tiene que volver y ahí nos enteramos en fiscalía que tiene una está decretado el secreto de sumario una barbaridad una barbaridad de Cañete que lo único que está haciendo es queriendo encubrir el supuesto accionar delictivo de otros pares porque es lo que presume la familia porque no permiten la pericia en el cuerpo porque el oficial Munchuti nunca dio los pésames de un dependiente de él a su familia nunca se comunicó digo tantas irregularidades y tanto daño le está haciendo la justicia a la sociedad toda porque una sociedad sin justicia realmente es una sociedad antidemocrática y es a donde tenemos que apuntar digo esto la verdad que que yo no quiero estar en los zapatos de María la mamá de Luis porque sé que están ahora con otro corte en la ruta que están desesperados y el juez no sé en su casa seguramente con calefacción en estos días fríos mientras la familia está sufriendo y lo único que pide la familia es justicia dijo tanto le cuesta a una persona que le pagamos los honorarios la sociedad toda que inclusive entra por la ventana mirá yo la semana pasada estuve en el tribunal golpeé la puerta del juez y me maltrató por el solo hecho de haber entrado hasta su despacho que entro cuando él me dijo adelante y me maltrató y digo pero usted tiene que dar la cara no tienen que estar escondido atrás de un escritorio como si fueran los intocables los jueces tienen que dar la cara de la sociedad por cuando no dan justicia o sea es como que pasó en el operativo ¿no? todo todo el séquito de patoteros custodiando al gobernador para que nadie se le acerque lo mismo pasa con los funcionarios lo mismo pasa con los jueces digo estamos mal si un juez si un funcionario no puede dar explicaciones a la gente y creo que si está roto el contrato social y el mandato que tienen tendría que estar caucado ¿no? Gabriela te agradezco tu testimonio y bueno además tu expresión de repudio por lo que sucedió el sábado nos preocupa a todos esto esto es una una situación que está escalando es decir cada vez son más intolerantes estos funcionarios cada vez son más belicosos más agresivos más despreciativos la única verdad lo que pasa es que no saben qué hacer están frente a un pueblo que despertó un pueblo que exige derecho en otro momento quizás la mamá de Luis hubiera aceptado el diagnóstico de suicidio y no hubiera dicho nada hay un pueblo que quiere que tiene ese de justicia y no saben qué hacer por eso acuden a la violencia la violencia es una reacción por la incapacidad por la inoperancia porque bueno ya están caducos y tienen que ir a su casa la violencia de la violencia Gracias.